Hacia Walmart vamos de cacería, esperemos que da algo todavía Revisando los hot wheels algo saldría, aún así otra tienda visitaría En autos on copa el bodega, seguir buscando, de matchbox voy encontrando Poco a poco el carrito se va llenando, algunas buenas piezas voy comprando Mostrando algo de lo que pueden encontrar, y por qué no, una caja hay que llevar Probando nuestra suerte con un camaro, veamos el siguiente Buenas piezas están saliendo, a la colección se van uniendo, compartiendo mi pasión Autos de escala, vamos a otra cacería, a ver qué nos depara Hola Hunters, bienvenidos a un video más, en esta ocasión amigos les voy a estar mostrando La nueva serie de Batman, es Hot Wheels Premium Por aquí tenemos la cajita, por si alguien quiere ver el código Ahí está el código de la serie, esta es la más nueva que Mattel nos está regalando Así que pues vamos a estarla viendo Son cinco carritos con diseños o logos de Batman Vamos a ver qué opinan de esta serie, la verdad no tuvo mucha demanda Pero vienen modelitos muy bonitos, en específico dos que a mí me gustaron El modelo del carro en realidad no es tan coleccionable Pero los logos o los diseños de los logos la verdad están muy bonitos Son algo de apreciar también, aparte del modelo del carro Así que vamos a estar abriéndolas, vamos a abrir una serie completa Y vamos a mantener una serie totalmente cerrada Para que la veamos a detalle, recuerden amigos Vean el video de principio a fin Recuerden suscribanse, comenten, compartan, dejen su like Déjenme voltear la cámara para que demos inicio A ver estos hermosos carritos, a ver qué opinan amigos Dejen ahí su comentario de qué es lo que opinan amigos Realmente me apoyarían bastante si dejan también su like Dejen su like amigos Pues tratamos de seguir aquí para que Pues podamos seguir compartiendo lo que nos gusta Este hermoso hobby de estos hermosos carritos Que nos regalan pues estas diferentes marcas Que yo les he tratado de compartir Espero que les guste cada uno de mis videos Pero bueno amigos, vamos a voltear la cámara Para que empecemos a ver esta serie Que la verdad es algo de lo que no tuvo mucha demanda Pero pues hay algo que salvar de estos carritos En especial los logos que traen Que en lo personal a mí me gustaron Así que déjenme voltear la cámara amigos Y ahorita los vamos a estar viendo Listo amigos, ya volteamos la cámara Vamos a iniciar a mostrarles esta serie Lo sacamos de su cajita Como les comento esta es la caja Por si quieren ver el código Pues ahí está el código Por si la llegan a encontrar Ya sepan que serie es la que contiene esta cajita Pero bueno, ahí está la serie completa Vamos a iniciar con la 1 de 5 Que es este modelito Es una Custom Ford Transit Vean el diseño que trae el carrito La vamos a estar abriendo Como les comenté Vamos a estar abriendo Este Una Y las demás ahí las pueden ver Para que las Las chequen Pero vamos a abrir esta A ver que tal Se ve fuera de su empaque No tuvo mucha demanda esta serie Ustedes dejen en los comentarios Cuál será el motivo De que no buscarán mucho esta serie O como les comento A lo mejor son los modelos De los carros Que no son muy Muy coleccionables Pero Vamos a ver un poco Más los logos A ver que Que opinan de estos logos Que trae Vean ahí está Batman La verdad si ustedes saben De qué película O de qué Ese es el logo Déjenlo ahí en los comentarios Chequen la llantita Es lisa Es un poquito El El ring Vean el carrito La verdad está Está bonito El color me gustó Me gustó el color Vean la base Un poquito la basecita Y este es el 1 de 5 Está bien enumerada Aquí está un poquito Lo que es el diseño De la tarjeta Ya sacamos el carrito Vean un poquito La parte de atrás Como les comento Es Hot Wheels Premium Esta es la 1 La 1 de 5 Vamos a ver La número 2 La 2 de 5 Que es esta Donde viene Batman y Robin Esta es una de las Que me gusta a mí En lo personal Me gusta coleccionar Este modelito Otra de las que me gustó De las más reciente Que ha sacado Mattel Pues fue la de La Tortugas Ninjas Que fue la que También más Estuvieron buscando Vamos a abrir esta Para que la veamos Más a detalle Esta es una de las Los logos Creo que es uno De los De las primeras Películas De donde Venían con ese Con ese traje Tanto Robin Como Batman Vean De DC Ahí está La 2 de 5 Les muestro un poquito La parte de atrás También Para que lo Lo puedan Ver Y aquí está El carrito Chequen Este Color naranja La verdad Esta es una De las que Me gustó Una de las que Más me gustó En lo personal Vean Que bonito Está Esta llanta En lo personal Siempre lo he dicho Que es una De las que Más me gusta No me gusta La llanta lisa Me gusta más Este tipo De llanta Vean La parte De enfrente El interior Viene en color Gris Los logos De este lado Me parece Que son Diferente A los que Trae aquí Si son Distintos Estos Son los logos El mismo El mismo Diseño Y en este Si cambia Los logos Vean Aquí viene Batman Y Robin Y aquí Solamente Viene Batman La verdad Esta fue Una de las Que más Me gustó Es la 2 de 5 Ahora vamos A ver Esta Que es La 3 de 5 También La vamos A abrir Como les comento Si saben De que Series son Dejenlo Ahí en los Comentarios Para que Vayamos Aprendiendo Un poquito Más De esto Y pues Díganme Ustedes Si les Gustó Esta O definitivamente Pues La descartan Es algo Que no quieren En su colección Vean Esta es La 3 de 5 La Land Rover Defender Vamos A sacar Esta Picecita Aquí Está El carrito Vean Que bonito La verdad El diseño Está Está Bonito Creo Que se le Remueve La parte De arriba No Parece Que no Vean Que bonito Está La llanta Igual Está 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 Padre La llanta Para Los que Hacen Los Custom Pues Esta Serie Más Que nada Yo creo Que la Van A estar Buscando Para Desllantarla Y utilizar Las llantas En Diferentes Custom Vean Vean Ahí Viene El logo De La Land Rover Las Lucecitas Ahí Vienen Detalladas La Parte De Atrás Tiem En DC Vean Que bonito Está Está Bonita Aquí Está Un Poquito La Tarjeta El Diseño De La Tarjeta Chequen Un Poquito El Diseño De La Tarjeta La Parte De Atrás Listo Ahí Está La 3 De 5 Ahora Vamos Con Esta Que También Es Una De Las Que Me Gustó La Land Rover También Me Gustó Pero Vean Este Me Gustó Más Por El Diseño Que Viene Batman Y El Joker Por Cierto Aprovechando Les Voy a Mostrar Unos Que Mandé Hacer De Batman Mejor Dicho De Joker Déjenme Ir Por Ellos Y Ahorita Les Voy a Mostrar Ahorita Que Me Acordé Es Buen Tiempo Para Que Les Muestre Yo Déjenme Ir Por Ellos Y Ahorita Les Muestro Listo Listo Amigos Esta Es La 4 De 5 Vamos A Ver Esta Primero Y Ahorita Les Enseño Los Que Le Estaba Yo Comentando Me Gusto Bastante El Diseño De Los Logos La Verdad Es Algo De Lo Que Más Me Gusto En Este Así Que El Color Del Ring También En Color Morado Si Si Me Gustaron Bastante Vean Que Bonito Para Otro Como Para Los Que Hacen Costum Para Otros Modelitos Que Utilicen Este Ring Se Vería Muy Bonito La Llanta Es Liza Esta Si Es Liza Pero Vean Vean Esto Fue Algo De Lo Que Me Gusto En Color Gris Con El Negro Y El Morado Creo Que Muy Buena Combinación De Colores La Verdad Está Muy Bonito Aquí Está Batman Agarrando Al Joker De La Cabeza Vean Que Bonito Ahí Del Cuello Vean Este Si Viene Igual Ambos Lados Vienen Igual Pero Este Fue Uno De Los Modelos Que Me Gusto Chequen Ahí La Ventana En Color Moradito Las Lucecitas El Interior Viene Ahí Se Ve Un Poquito La Ventana Toda La Ventana Es En Color Morado Y La Llantita La Verdad Si Me Gusto Bastante Y Bueno Aprovechando Este Modelito Que Fue Uno De Los Que Más Me Gusto Junto Con El Color Naranja Estos Dos Modelitos Me Me Gustaron Bastante 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 Son Los Que Más Me Gustaron En En El Diseño De Los Logos Pero Bueno Les Voy A A Enseñar Estos Que Yo Mandé Hacer Chequen Una Es De La Harley Queen Y Otro Es De Joker Vamos A Sacarlos De Aquí Les Voy A Enseñar Primero Este De La Harley Queen Y A Ver Si Me Pueden Dejar Su Opinión De Estos Custom La Verdad A Mi Parecer Son Custom Muy Bien Hechos Yo En Si La Verdad No Me Decepcionó La Verdad Me Gustaron Bastante Desde La Llanta Que Le Puso Vean Ahí Está La Harley Queen Vean Un Poquito Del Diseño Que Le Pusieron Ahí La Verdad Es Algo De Lo Que Me Gusta A Mi Coleccionar Por Eso Lo Mandé A Hacer Estos Custom La Verdad Está Muy Bonito Y Este Este De Joker Tal Cual También Lo Mandé A Pedir Así Así Que Valieron Mucho La Pena Valió La Pena Esperar Porque Si Se Llevó Su Tiempo Pero Al Final Pues Si Me Gustaron Vean Este Joker Que Prácticamente Casi Tiene Los Mismos Color Vean Sobre Todo El Morado Ahí Ustedes Déjenlo Ahí En Los Comentarios Que Opinan De Estos Custom Que Mandé Hacer Y Que Obviamente Ya Son Parte De Mi Colección Pero Vean Es Morado Con Verde Y Entre Color Oscuro Vean Parte De Atrás En Color Negro Hot Wheels Aquí Está El Joker The Joker Parte De Enfrente Vean Que Bonito La Llanta También Gusto Bastante La Llanta La Verdad Vale Mucho La Pena Estos Custom Aprovechando La Ocasión Amigos Les Quería Yo Compartir Esos Custom Ya Que Es Algo De Lo Que Tiene Que Ver Con Batman Vamos A ver La Última De Esta Serie Que Es La 5 De 5 La Vamos A Abrir Para Que Se Las Pueda Yo Mostrar Bien Y Recuerden Que Pues Ustedes Tienen La Última Palabra Que Opinan De Esta Serie Esta Es La 5 De 5 La Howling Gas Este Modelito De Aquí Pues Vean Un Poquito Del Diseño De Esta Los Obviamente Como Les Comento Los Rines Son Los Que Valen La La Pena Las Llantitas Para Los Que Se Dedican Al Custom Pues Creo Que Son Buenas Piezas Para Adquirir Y Sacar Unos Buenos Custom Con Estas Llantitas Vean Que Bonito Pues Listo Amigos Recuerden Dejar Su Comentario Que Opinan De Esta Serie Pues Suscríbanse Amigos Comenten Compartan Dejen Su Like Y Pues Nos Vamos A Estar Viendo En El Siguiente Video Siguiente 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 Dejen Siguiente 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 Jz